Lluvió y en todo el departamento, hasta donde tengo conocimiento, en todo el departamento lluvió, la cantidad varía muchísimo. Hay algunos lugares donde sí, es poco todavía, pero ya la mayoría del departamento tuvo una lluvia importante, ¿verdad? De por lo menos 30, 40 milímetros para arriba, ¿verdad? Y en algunos lugares así puntuales que es donde hubo lluvias muy grandes. Eso cambia bastante nuestro, no el ritmo, pero el enfoque en nuestro trabajo. De aquí en adelante nos vamos a dedicar a apoyar a las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, rurales, en la parte agrícola, donde sí estamos, ya hemos elaborado con anticipación un plan de trabajo, donde trabajamos generalmente en forma conjunta con los municipios y también con algunas organizaciones privadas que trabajan en ese ámbito en las comunidades, y donde ahora va a arrancar en la primera semana ya el operativo plan agrícola, por otro lado. Esto implica intensificar los trabajos viales, porque la gran parte de los caminos de tierra en el departamento, para que entre el 50% depende de alguna u otra forma de la gobernación de Boquerón. Entonces, el equipo vial va a estar empezando a operar ya intensamente también en poner en condiciones los caminos, hacer sobre todo percibaciones, si hay lugares donde hubo inundaciones o donde se rompió de alguna forma el camino, arreglar eso, eso va a ser un poco nuestro, por eso el enfoque de los trabajos cambia muchísimo de aquí. Consiste en, nosotros trabajamos en dos grupos, grupos son comunidades que tienen su propio equipo o que tienen una institución que le hace de repente el trabajo de preparar las tierras, entonces allí nosotros proveemos de combustible, insecticidas y semillas. Y hay otras comunidades que de repente no cuentan con esa, entonces ahí entramos a operar con nuestra propia máquina. O sea, nuestra, la del municipio, básicamente, ¿verdad? Entonces, son dos grupos de, o sea, son dos operativos muy diferentes, pero sí, para todo es provisión de combustible, de semillas e insecticidas, ¿verdad? Una parte hace trabajo con su máquina y otra es donde van las maquinarias de las instituciones a hacer trabajo. Bueno, eso es otro tema, hablando de la parte vial. Sí. Bueno, en realidad lo que son los caminos de tierra, sí, hay algunos trabajos que estamos coordinando con el ministerio donde también entra yo con su equipo, pero la Gobernación tiene un parque de maquinaria viales mucho, o sea, sí, más grande que el distrito del ministerio, pero sí tenemos algún apoyo, aunque sea mínimo, pero apoyo en combustible también, y sí, articulamos los trabajos, coordinamos los trabajos, donde en algunos casos entramos en forma conjunta con los equipos del ministerio, pero el 70 o 80% del trabajo de la institución pública, en este caso, entre el ministerio y la Gobernación, hace la Gobernación, en lo que es el trabajo vial. Y por otro lado, tenemos cinco comisiones de camino distintas, que también hacen un trabajo muy importante y en las cuales también le damos cierto apoyo en equipos y en combustible. La declaración de emergencia, en lo que se refiere a recursos, únicamente eran, o sea, deberían ser recursos para la Secretaría de Emergencia Nacional, y donde nosotros esperamos, si es que se guía esta sequía, un apoyo en la distribución de agua con equipos de la CEN, y el apoyo en víveres, ¿verdad? Que de hecho, sí, el apoyo para la distribución de agua, teníamos luego permanente, y la distribución de víveres, en algunos casos así muy puntuales, pero esa sí estaba. Seguimos esperando porque sabemos que con una lluvia llueve agua, pero no alimentos, entonces yo creo que sí necesitaríamos un apoyo en la parte alimenticia, en las comunidades más vulnerables, eso sería bueno si es que eso se podía dar, pero tengo entendido que la CEN tampoco nos ha recibido todavía esa, o sea, no se ha efectivizado todavía esa ampliación presupuestaria que prevé la ley de emergencia, ¿verdad?